Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Planas, bienvenido a este programa para la campaña de Biden-Harris. Como muchos de ustedes saben, yo siempre he sido republicano mi vida entera, soy ex legislador estatal, pero en esta campaña estoy apoyando a Joe Biden porque es importante salvar la nación en esta elección. Junto conmigo hoy por la tarde tenemos dos invitados muy importantes para ustedes. Tenemos a Luisana Pérez Fernández de la campaña de Joe Biden y tenemos a Adelis Ferro que también está con nosotros. Las dos son venezolanas, ¿correcto? Sí, sí. Muy buenas tardes. Vamos a empezar contigo, Luisana. ¿De dónde eres? Venezolana, de Caracas. Sí, ¿cuándo viniste a los Estados Unidos? Llegué en el 2011. Dime algo, ¿cuándo te hiciste ciudadana? Este año, hace dos meses me hice ciudadana. Entonces, si te hiciste ciudadana ahora, entonces esta va a ser tu primera elección votando. Mi primera elección votando, me inscribí para votar el día en que me hice ciudadana, el mismo día salen en los archivos. Y sí, ya voté, voté por Joe Biden y un orgullo de verdad porque además de ser parte de la campaña, es mi primer voto en los Estados Unidos. Tú eres parte de la campaña de Joe Biden también. Cuéntame de esa experiencia. Sí, soy la subdirectora de comunicaciones aquí en el estado de Florida, entonces me encargo, bueno, de lo que es el mensaje, de hablarle a los votantes, de toda la estrategia comunicacional para el vicepresidente aquí en el estado. Dime algo, vienes de Venezuela y como sabemos las últimas elecciones en Venezuela han sido elecciones en nombre solamente porque de verdad que no hay una elección libre ahí. Dime la emoción de votando en este país por primera vez sabiendo que muchos de tus parientes en Venezuela no tienen ese derecho. Mira, Jaycee, ese día para mí yo me levanté porque yo lo planifiqué, dije, tal día voy a ir a votar. Me levanté con mucha emoción, incluso estando en Venezuela siempre hace muchos años, votar era un acto, sabes, una cosa muy de uno, muy de salir a votar, hacer el compromiso. Y ese día así me sentí, de verdad, entrar al centro de votación, ver todo allí, yo creo que de ahora en adelante voy a votar por correo seguramente, pero este primer voto yo quería que fuese en persona. Se me aguaron los ojos, o sea, de verdad, fue un momento muy, muy emocionante porque, mira, es verdad, no todo el mundo tiene ese derecho y ese lujo de votar y de poder ejercer lo primero que tenemos que ejercer cuando estamos en democracia. ¿Cómo es, siendo parte de la campaña, que usted ha visto la democracia en acción ahí mismo en la primera plana, cómo es esa experiencia de también participando en esta campaña? Mira, muy interesante porque lo que tú dices, el saber que uno está siendo parte del proceso democrático. El proceso democrático obviamente incluye el voto, pero también incluye a los voluntarios, también incluye una campaña como tal, también incluye el debate de ideas, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos y que es tan, tan importante que preservemos en esta elección. Para una persona como yo que vengo de Venezuela, como Adelis, que también vene de Venezuela, ver esto en funcionamiento simplemente nos da esperanza y nos da ese impulso a seguir buscando la democracia, así sea aquí en Estados Unidos. Adelis, bienvenido, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia viniendo de Venezuela? Yo llegué en el 2008 con mi hijo buscando un futuro, buscando un mejor futuro, huyendo de lo que ya era terrible con el gobierno en aquel momento de Hugo Chávez y nos hicimos ciudadanos hace aproximadamente seis años. Este es mi segundo voto en unas presidenciales y ya voté, igual que Luisana, ya voté, yo voté el primer día el lunes a las siete de la mañana bajo un torrencial aguacero, pero feliz, agradecida, de hecho salí dándole gracias a Dios de poder ejercer el derecho y tener el privilegio de votar en este país y voté por Joe Biden, por Cámara y por todos los demócratas de la boleta para lograr los cambios que todos queremos. Déjame preguntarle algo, usted vino en el 2008 y este país te abrió los brazos, ¿cómo usted piensa que ha cambiado, por qué es tan dolorido los cambios inmigratorios que ha hecho la administración de Donald Trump? ¿Usted piensa que esto es justo a los miles de inmigrantes que quieren venir buscando la misma libertad que usted vino? No solo es injusto, sino que es un American, es algo que no es de los americanos, este país está hecho de inmigrantes, este país está hecho del sueño americano, este país, incluso los que ya son americanos desde hace muchas generaciones, son originariamente inmigrantes que llegaron aquí a los Estados Unidos. Los inmigrantes aportamos a este país trabajo, esfuerzo, impuestos, somos una fuerza, por los latinos por ejemplo somos más de 32 millones en este momento, somos una fuerza que realmente merece una oportunidad y merece ser tratados con la misma diferencia con la que fueron tratados en años anteriores, como en el gobierno de Reagan, de eso se trata, de eso se trata, de humanidad, de dignidad, de decencia, de trabajo, lo merecemos. Mira, la constitución de los Estados Unidos, diferente de otras constituciones de otras naciones, pone el trabajo del ciudadano como el trabajo más importante de la constitución, pero tú has tomado ese trabajo como ciudadana hasta más todavía porque te has involucrado en la campaña, cuéntanos de esa experiencia. Hace unos meses yo ya decidí involucrarme y empecé a contactar a la campaña de Joe Biden directamente y empecé a hacer phone banking en inglés. Una cosa llevó a la otra y terminé haciendo contacto con el grupo de venezolanos con Biden e inmediatamente me activé como voluntaria. Han sido meses intensos, hemos trabajado muchísimo en campo, por teléfono, llamando, haciendo text, mandando text. Pero ha sido muy satisfactorio y la verdad es que cada vez es más satisfactorio y más motivante. Cada vez estamos más cerca de lograr lo que todos estamos buscando. Mire, yo sé que una de las acusaciones que falsamente se le hace a la campaña es que Biden va a traer socialismo. Usted está muy involucrada con los venezolanos por Biden. Cuéntame por qué esa mentira del socialismo no está resonando con ustedes. Si no fuese tan trágico sería casi cómico. Joe Biden no es socialista. Joe Biden es un hombre de centro. Joe Biden es un hombre que durante toda su carrera nos ha demostrado que cree, apoya e impulsa el capitalismo, el crecimiento de las empresas, la creación de trabajos, la diferencia de Joe Biden con las personas, digamos, más conservadoras, ni hablar con el presidente Trump, es que el capitalismo tiene una visión social. Y él cree en el ser humano, en el trabajador, en la clase media y en que todos tenemos derecho a subir en la escala, a subir en esa escalera que imaginariamente existe para crecer como ciudadanos. Luisana, tú que tu expertise en esto es mensaje. ¿Cómo usted toma un mensaje como que acaba de decir Adelis y cómo tú lo conviertes a un mensaje político a todos los votantes? Mira, principalmente eso que dice Adelis de traer la historia de Joe Biden, de hablar de lo que ha hecho Joe Biden durante toda su carrera. Recordemos que este mensaje del socialismo no es más que una táctica de distracción que están usando los republicanos y en la campaña de Donald Trump porque ellos saben que le han fallado al pueblo americano. Entonces, para nosotros tener gente como Adelis, tener, porque hay muchas personas como ella en el grupo de venezolanos con Biden, en los cubanos con Biden, que también se sienten que ese mensaje no les está llegando a ellos. Y el mensaje de nosotros es el récord de Joe Biden, es el récord de una persona que no tiene ni un ápice socialista, que ha trabajado toda su vida tanto con republicanos como con demócratas, y que él mismo lo ha dicho, si él es electo presidente, él va a ser el presidente de todos los americanos y no solamente de aquellos que votaron por él. Entonces, para nosotros presentar esa imagen de Joe Biden, mira, trabajar para una persona como él de verdad es un privilegio, es un hombre decente, es un hombre con valores, con valores que se reflejan en nuestra comunidad, la familia, la fe. Eso es lo que nosotros estamos trayendo a los votantes. ¿Cuál es el mensaje de Joe Biden y quién es él como persona? Adelis, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas? Adelis, quería agregar una cosita rapidito. Una de las cosas que quizás indicarían más quién es Joe Biden políticamente hablando es el apoyo de cientos de líderes republicanos que formaron una coalición junto con el Partido Demócrata para llevar a Joe Biden a la presidencia. Y solo por nombrar uno, voy a nombrar al general Colin Powell. Si ustedes quieren saber todo lo que dijo Colin Powell, búsquenlo, está en las computadoras, está en toda la red. El mensaje que yo les quiero dejar es, en esta boleta de votación no solo están dos nombres, está nuestro seguro de salud, el Affordable Care Act, el Obamacare, está en nuestros derechos como inmigrantes, están nuestros derechos civiles, los derechos de las minorías. En esa boleta está mucho más que la elección de un presidente, está la elección de la vida, de nuestra vida. Voten como si su vida dependiera de ellos porque depende de ellos. Luisana, Adelis mencionó el cuidado de salud. Estamos en el medio de una pandemia y tenemos la administración de Donald Trump que está activamente en corte ahora tratando de quitarle el cuidado de salud a muchas personas. ¿Por qué es que un plan de cuidado de salud es tan importante especialmente para los inmigrantes en nuestra comunidad? Mira, aquí en Miami-Dade, donde sabemos que es uno de los condados con más personas inscritas en el Obamacare, aquí el seguro de salud no es tan accesible. Es caro si una persona se enferma, tiene que pagar mucho dinero. Y el Obamacare cuando pasó, ayudó a que muchas personas que nunca habían tenido seguro de salud accedieran a un cuidado digno. Y en este momento de verdad ver que en medio de una pandemia el presidente Trump está tratando de quitarle ese seguro de salud es simplemente no tener empatía ni conciencia de lo que está pasando la gente en este momento. No solamente eliminarlo, sino que el presidente Trump no tiene un plan para poder reemplazar el Obamacare. Entonces, imagínense, yo le digo a los votantes que piensen en eso, que piensen en que, como dice Adelis, su seguro de salud está en la boleta. Que si Donald Trump es reelecto, lo más seguro es que vaya a quitar el Obamacare porque las personas los va a perder. Esa es su promesa y él lo va a cumplir. Y eso es lo que está, la salud, la vida de las personas es lo que está en juego. Y no podemos tener un presidente que simplemente esté jugando con eso. Estamos ahora en la última semana de la campaña. ¿Cómo es que el mensaje de ustedes cambia ahora en esta última semana? Mira, ahorita el mensaje, el foco es salir a votar. Estamos ya a días de la elección. Las personas tienen cómo salir a votar temprano, buscar su centro de votación más cercano a su casa. Y mira, hacer un plan para votar. Las personas no pueden quedarse en su casa. Por ejemplo, para la comunidad latina es muy importante salir a votar. En un estado como Florida, que se decide por los márgenes, cada voto cuenta. Y para mí, el voto latino es el que va a cambiar este año la Casa Blanca. Y gracias a la comunidad latina es que vamos a llevar a Joe Biden a la Casa Blanca. Adelis, desafortunadamente en nuestra comunidad tenemos familias divididas. Yo apoyo a Biden y tengo familiares que apoyan a Trump. ¿Cómo usted le hablaría a los parientes suyos, que me imagino tienen uno o dos que apoyan a Trump? ¿Qué mensaje tú le das a ellos sobre esta elección? ¿Y por qué ellos no tienen que temer nada de lo que pasaría en una administración de Biden? Porque Biden ha demostrado una y otra vez que es un candidato que gobernará para todos. Biden ha dicho varias veces que el día que él gane la presidencia se va a quitar la camisa de demócrata y se va a poner la franela de América. Porque Joe Biden no está aquí para dividirnos, sino para unirnos. Porque Joe Biden quiere mantener y expandir el seguro de salud. Que es algo que quizás no todos estamos pensando porque en este momento lo tenemos. Pero lo que dice Luisana, hasta hace unos años muchos de nosotros no teníamos seguro. Yo tengo un caso personal que es el de mi hijo en el que pude asegurarlo con Obamacare y gracias a Obamacare mi hijo está vivo. Es una historia un poco larga, pero yo les puedo garantizar. Lo más importante es saber que Joe Biden nos apoya a todos por igual. Y que crea en nuestros derechos y los va a defender y va a hacer lo necesario para que nuestras vidas mejoren. La de todos. Luisana, es casi a veces imposible pensar que quizás hay votantes indecisos. Pero en estos últimos días, donde quizás hay alguien que no ha salido a votar todavía porque no sabe. ¿Cuál es tu mensaje a los votantes indecisos? Mira, yo les diría que vieran estos últimos seis meses durante la pandemia y piensen en la persona que está sentada en la Casa Blanca y cómo manejó esta pandemia. Cómo está si tenemos un vecino que a lo mejor perdimos por la pandemia o si alguien en nuestra familia perdió su trabajo, si alguien en nuestra familia perdió su negocio. Ese no es el manejo que debimos haber tenido en esta pandemia. Debimos haber tenido un líder con un plan, un líder que se preocupara por que nuestras familias estuviesen bien. A las personas indecisas les digo, ¿están mejor que hace cuatro años? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Creen que los Estados Unidos están mejor que hace cuatro años? ¿Cuál es nuestro papel como nación? ¿Cómo es nuestro papel en la región? Piensen en eso, pregúntenle a sus vecinos cómo están, si están mejor que hace cuatro años. De verdad, esta es la elección de sus vidas. No se pueden quedar en sus casas. Mira, yo le he dado al viso legal y también político a muchas campañas y el mensaje que yo le doy a muchos es que el enemigo nunca es la otra campaña, el enemigo es la apatía, la persona que se queda en la casa. Nos has dado el mensaje para las personas que están indecisas, pero hay personas que quizás están encontrando una excusa a no salir a votar, que no quieren involucrarse. Ustedes han visto qué pasa en un país, en Venezuela, cuando las personas deciden no involucrarse, cuando deciden no ponerse a riesgo. ¿Cuál pudieras darle a los televidentes el mensaje del peligro de tener apatía y no involucrarse? Y vamos a empezar con Adelis. En el 2016 hubo mucha apatía aquí en los Estados Unidos y mucha gente no salió a votar. De hecho, en los estados donde ganó Trump y que le dieron finalmente la presidencia, los márgenes fueron muy pequeños. Esa, para mí, es la mayor razón que me impulsaría a levantarme hoy y que pienso que debería impulsarlos a todos ustedes a levantarse hoy e ir a votar. Tenemos a una persona en la Casa Blanca que literalmente decidió dejarnos a todos, infectarnos de una pandemia y ver cómo lo maneja sobre la marcha, por si sale la vacuna a tiempo o no. Si de aquí a allá ha muerto una cantidad X de personas, honestamente creo que a eso no le importa. Esa tiene que ser razón suficiente para votar, porque si no controlamos la pandemia y no tenemos a un líder que controle la pandemia, económicamente este país tampoco va a salir de la crisis. Mira, yo diría que hay un dicho muy común en Venezuela que es, si no votas, no te quejes. Y yo creo que eso es lo que hay que recordarle a los votantes, que si queremos cambio, el primer paso es nuestro voto. Si después la persona que gana no está trabajando para nosotros, sácalo con tu voto, pero después no te quejes si ese día no fuiste a votar. Esta es la elección de nuestra vida. Y Joe Biden, que es un hombre decente, Kamala Harris, que también es una mujer que ha dado su vida por el pueblo americano, que ha trabajado con tanto demócratas como republicanos. Ese es el liderazgo que necesitan los Estados Unidos y ese es el liderazgo que necesita la comunidad hispana, que traer respeto, traer dignidad a nuestra comunidad. Mira, voy a hablar de un tema que no hemos cubierto todavía, pero estamos en el segundo octubre más caluroso en los últimos seis años, y lo han dicho los meteorólogos. Tenemos huracán Z, que está en el medio, estamos en el alfabeto griego. Tenemos incendios en California porque hay tanto calor. El medio ambiente no es para nosotros, es para nuestros hijos. Si nosotros no podemos mantener el medio ambiente, no vamos a tener planeta para vivir. ¿Cuál es el mensaje, Luisana, que Joe Biden quiere mandarle a todo el mundo que por qué es tan importante proteger el medio ambiente? Mira, principalmente Joe Biden es una persona que cree en la ciencia, que cree en los científicos. Y como tú decías, sales a la calle y te das cuenta que el calor no es normal para el mes en el que estamos. Necesitamos un líder que de verdad crea que hay que hacer un cambio en cuanto al cambio climático. Porque en un condado como Miami-Dade, todos los días, no solamente en esta época de calor, sino todos los días estamos viendo lo que pasa cuando llueve, estamos viendo lo que pasa con los huracanes. Necesitamos un líder que se comprometa y que entienda que la salud y la calidad de vida de nuestras familias también depende del cambio climático. Una persona que entienda que hay que tomar acción en este momento. No podemos seguir, como dice Donald Trump, que el cambio climático no existe o que es algo generado que igualmente iba a pasar. No es así. Se pueden tomar acciones. No puede ser que los Estados Unidos no sea el líder en el mundo para enfrentar el cambio climático. Y eso es lo que necesitamos en una administración de Biden. Biden va a volver a poner a los Estados Unidos como líder para hacer el cambio que necesitamos y tomar las acciones que necesitamos en cuanto al cambio climático. Adelis, nosotros hemos visto que la campaña de Trump ahora, al último momento, está con mentiras, calumnias, está tratando de dar una narrativa falsa. Explícanos, ¿esto te recuerda a políticos que tú has visto en otros lugares? El populismo autocrático, sí. Las características son muy similares. Por eso cuando nosotros, sobre todo en las redes, comparamos a Trump con Maduro y con Chávez, obviamente las realidades de los países son diferentes, pero las características del comportamiento son muy similares. Los inventos para dañar a las otras personas, el si no me apoyas te saco de mi círculo, si no piensas como yo y no estás de acuerdo conmigo, no estás conmigo. El nepotismo, porque hay que decirlo, tiene a toda su familia trabajando con él. La amenaza a los medios de comunicación, a las redes sociales, todo eso nosotros ya lo vivimos. Y por eso estamos aquí, porque huimos de todo eso. Por eso, precisamente, es que no queremos lo mismo para Estados Unidos. Cuatro años más de Trump significa más poder para esa persona que ya viene con esta historia. ¿Qué más puede hacernos? Honestamente, prefiero no saberlo. Luisana, usted va a estar sumamente ocupada en estas semanas. Probablemente no va a tener tiempo para relajar, pensar en nada. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que tú quieres para después de esta elección? ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres mandar al país? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y por eso es importante votar por Biden. ¿Qué tipo de mundo queremos tener después que esta elección se acabe? Mira, yo quiero un mundo normal. Quiero un mundo en donde nos despertemos en las mañanas y pensemos en que no tengamos que estarnos preocupando por qué dijo el presidente la noche anterior o la madrugada anterior, como hace este presidente. Yo creo que necesitamos que los Estados Unidos nuevamente se restaure esa posición, ese liderazgo en la Casa Blanca. Lamentablemente, en estos cuatro años de Donald Trump, mira, hay mucha ansiedad. Yo siento que en la comunidad hay mucha ansiedad. La comunidad tiene miedo. La comunidad siente que siempre hay algo que está pasando. Y yo creo que no es justo. Yo creo que ya uno tiene muchos problemas en el día a día, como también tener que estarse preocupando por lo que dice el presidente, por lo que va a hacer en contra de nosotros. Yo espero que este noviembre 3 podamos cambiar eso y que el año que viene, cuando tengamos a Joe Biden como presidente, podamos retomar esa normalidad y podamos decir con tranquilidad, confío en el presidente, confío en la persona que está en la Casa Blanca. Adelis, tenemos un minutico, pero ¿cuál es tu visión para el país ahora? ¿Qué es lo que tú quisieras ver en el país en el futuro? Un país normal. Un país donde todos podamos vernos en la calle y tener diferencias y ser republicanos o demócratas y que no haya una parte que te odie por pensar diferente. Un país donde salgamos de la pandemia unidos y sea un recuerdo y un liderazgo que nos reúna de nuevo con trabajo, con salud, creyendo en la ciencia, volviendo al Tratado de París, volviendo a la OTAN, uniendo de nuevo los liderazgos internacionales. Un país como el que existía cuando yo llegué a los Estados Unidos. Mira, creo que esta es para decir que esta es la elección más importante en la vida de todos nosotros. Hasta es no decir lo suficiente. ¿Por qué piensas, Luisana, que esta elección es tan importante? Porque no podemos permitir cuatro años más de Donald Trump. Como decíamos, esas tendencias autoritarias de Donald Trump, estos cuatro años que vienen, si él llega a ser electo, no van a ser más que profundizarse. No vamos a tener más instituciones democráticas, porque así es que poco a poco se van perdiendo las instituciones democráticas. Ya nosotras las perdimos en Venezuela, no vinimos a los Estados Unidos a perderlas de nuevo. Vinimos aquí buscando el sueño americano, buscando un mejor futuro, pero también recordando lo que perdimos y asegurándonos de que no perdamos la democracia. En las manos de Donald Trump, cuatro años más, ese es el riesgo. Muchas gracias a las dos de ustedes. Es un placer tener el punto de vista de ustedes. Y para los televidentes, ustedes me han conocido por muchos años como un republicano y por eso es interesante para mí. Yo nunca pensé que yo iba a estar aquí hablando sobre un candidato demócrata. Esta es mi primera vez votando para un candidato demócrata para presidente, pero para miles y miles de republicanos también es lo mismo. Nosotros hemos decidido que el país es mucho más importante que ningún partido político. Como dijo Adelis, Joe Biden va a ser un presidente para los Estados Unidos entero, no para un partido político. Por eso les pido a todos ustedes, únanosos con Adelis, con Luisana, conmigo y con los miles que estamos ahí luchando todos los días para hacer a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. La verdad, si no han tenido la oportunidad de votar, encuentren, vayan a iwillvote.com y pueden encontrar cómo pueden ir a votar. Si no tienen un plan, haz un plan. Quedan varios días solamente. Hagan su plan. Ve al centro de votar temprano. Vayan al departamento de elecciones y pueden pedir su boleta, llenarla y dejarla ahí también. El día de elección van a estar protegidos. Ponse máscaras. Todos los centros de votaciones los van a proteger a todos ustedes por el coronavirus. No hay excusa. No hay excusa para nada. Vayan a votar y voten por Joe Biden y Kamala Harris. Mi nombre es Juan Carlos Planas. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina